En Manchay, vamos a ir hasta allá, porque una madre e hija fueron atropelladas por un acúster a gran velocidad. Esto es tremendo, porque ahí está cuando pasa esta acúster. Y yo digo, está en el gana-gana, porque casi casi se termina confrontando de manera frontal con el otro vehículo. Por ganarle, sin ver, no se percatan que estaba la señora con la hijita cruzada. Mira ese momento en el cual está viendo delante de la llanta cómo está la menor, porque es la madre quien se para, ¿no? Y se levanta para ver por debajo y luego el carro avanza. Ojo, si no fue a hacer por los vecinos que ellos ayudan a detener al chofer, se iba. Ahí está nuevamente. Mira, pero mire, es que se sube a la vereda. Se sube a la vereda. ¿Hasta cuándo vamos a permitir eso? Quiere pasar al otro carro, no ve, no le importa, está en su loca carrera. Y por pasarlo se va hacia un costado, se pega a la izquierda, lo que no debe hacer, le ir de tránsito. Y se sube a la vereda. Vamos a verlo nuevamente. ¿Esta suerte de jiva que hay ahí? No, no, mira, mira, no, en la esquina. A ver, vamos a ver, a ver. En la esquina. Ahí está pasando. Mira, ahí está, ahí está. Al costado del poste, o sea, se ha podido también llevar el poste además, ¿no? Y si el poste le cae la cabeza a otro peatón, bueno, pues ya su problema el peatón prácticamente parece pensar el conductor. ¿Qué pasa en la mente del conductor en realidad? Que va así, con un exceso de velocidad, una responsabilidad, no solamente por la gente, lamentablemente que atropella, sino también la gente que está dentro de la custa, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, está lleno de pasajeros. Claro, y han volado, literal. Y sigue avanzando, mira, los niños corriendo, las niñitas corriendo atrás. Con su hermanito, se han bajado de la custa porque se morían de miedo justamente por, te imaginas tan rápido que han ido, que han saltado al país por la vereda. No, y aparte que para unos niños que viajan solo, los niños ahí también no se enteraron, estos choferes desalmados no se enteraron que tienen niños atrás, los niños también están espantados porque ven un accidente, ven una señora con su hija entre la llanta, obviamente corren porque no saben qué hacer y la señora no puede ni levantarse. Y en el colmo de todo esto es de que, claro, lo detienen al conductor del acúster, quieren llevarla de emergencia para aplicar el SOAT, pero se dan con la noticia que el SOAT se ha vencido, así que no se ha podido atender. ¿Qué tal Angelita este? Imagínese, ¿qué tal es eso? Y si no atropellaba ayer, que ha sido esta noticia, no atropellaba ayer, él seguía en las pistas como si no pasara absolutamente nada. No hay tiempo. Sin SOAT, no, hay que ver también el registro de papeletas, pero de verdad que acá cuántas leyes de tránsito que se han violado, violentado, ¿no? Exceso de velocidad, pasar por el mismo carril, subirse a la verma y atropellar a dos personas. Y con todo eso con pasajeros adentro. Esa es la fuga, ¿no? Solamente se quedó ahí porque también los vecinos fueron quienes le detienen al conductor. Bueno, vamos a...